Tras la reunión que comentábamos entre Estados Unidos y China, se han dado unos resultados bastante atípicos y que de hecho nos demuestran cuál es la postura del gigante asiático ante las perspectivas que está buscando de un tiempo esta parte Estados Unidos. Es así que ha salido a flote tres claves que está solicitando China para intentar mejorar su relación con Estados Unidos. Un panorama que para muchos expertos también señala cuál es el plan de juego de China en esta carrera hegemónica. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Wendy Sherman, segunda del Departamento de Estado, fue notificada por el canciller chino Wang Yi de los tres mandamientos chinos, los tres puntos claves que China está pidiéndole a Estados Unidos si acaso quieren llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de cercanía. El primero es que Estados Unidos no deberá desafiar, calumniar o subvertir la vía china y su sistema. El segundo es que no deberá interrumpir o socavar el desarrollo de China. Y el tercero es que no deberá vulnerar la soberanía nacional de China o su integridad territorial. En similitud a los diez mandamientos de Moisés en el siglo XIV a.C., que conforman la base del judeocristianismo, ahora China en pleno siglo XXI, le entregó en la ciudad de Tianjin sus tres mandamientos a la israelí estadounidense Wendy Sherman, la segunda del Departamento de Estado, del también israelí estadounidense Antony Blinken, que constituyen las líneas de fondo para mejorar la deteriorada relación de Estados Unidos y China. Del primer encuentro en la fase de la administración Biden en Alaska, como habíamos comentado en anteriores videos, que había resultado de hecho en un fracaso a esta segunda reunión en Tianjin, ambas partes tuvieron el tiempo necesario, unos 135 días, para poder sopesar sus posturas. Así como Estados Unidos no quiso realizar la primera reunión en su capital, Washington tampoco China realizó la segunda reunión en su capital, Pekín. Los significados y símbolos de la civilización china son altamente significativos y lo que desean enseñar a los diplomáticos chinos es que ya no están dispuestos a tolerar las invectivas y amenazas para someter a China, algo que, en palabras de Alfredo Jalife, es un triste estilo de las dos guerras del opio que libró el occidente de aquel entonces en el siglo XIX y que los chinos recuerdan como una de las peores humillaciones en su larga historia. Y es que la primera reunión en Alaska fue eructiva, donde Estados Unidos fue representado por el secretario de Estado Antony Blinken y el asesor de seguridad nacional, el israelí estadounidense Jake Sullivan, frente a Yan Heechi, el funcionario de mayor rango en la cancillería en el esquema del Partido Comunista Chino, especialista en asuntos estadounidenses y el canciller Wang Yi. Yan Heechi paró en seco la soberbia estadounidense cuando conminó a Washington de no estar calificada para hablar desde una posición de fuerza en su trato con China. Como si lo anterior fuera poco, Heechi también expresó que Washington usa su fuerza militar y su supremacía financiera para suprimir a otros países, mientras que Blinken y Sullivan se confinaban a pontificar los principios morales que sustentan el orden internacional entre muchas comillas y la estabilidad global. Ahora en Tianjin cambiaron los negociadores y solo repitió el canciller Wang Yi. La buena noticia de la reunión de Tianjin es que ante todo se haya celebrado y donde en esta ocasión la negociadora Wendy Sherman llegó en mejor disposición pese a que repitió la misma frase moralista de la política exterior de Estados Unidos, que se han promovido de un tiempo esta parte en Estados Unidos y que claro evidentemente para muchos es demostrable, nada más viendo como para Biden por ejemplo, es indispensable el tema de los derechos humanos cuando ellos mismos no los pueden cumplir, algo que también hemos cuestionado y que se vio en la reunión que dio lugar entre Biden y Vladimir Putin. Antes de su encuentro con el canciller Wang Yi, Wendy Sherman se había reunido con el vice canciller Chie Feng, quien anticipó la tónica de los tres mandamientos chinos, los tres puntos claves de China. Ya dos días antes, el mismo canciller Wang Yi aleccionó a Estados Unidos sobre cómo tratar a los otros países en forma igualitaria y no sentirse superior a los demás. Se deduce fácilmente que las pontificaciones de Estados Unidos en Alaska no tuvieron resonancia alguna y hasta fueron contraproducentes en la reunión en Tianjin. El portal del Departamento de Estado alude que la subsecretaria mostró preocupación sobre la conducta china en varios temas, derechos humanos, la situación en Hong Kong, el genocidio y crímenes en la provincia autónoma islámica china de Xinjiang, además de las ya sabidas acusaciones de Washington contra Pekín en los temas de ciberseguridad. Como sabemos, esto también sucede con Rusia, pero es que Estados Unidos aparentemente no tiene claro quién ha realizado estos ataques y ante la duda ataca a los dos países. También se habló de Taiwán y del mar de sur de China. Curiosamente, en la misma frase que está diciendo el Departamento de Estado, se habla de que esta es la relación más importante del mundo, con un vulgar enfoque economista más que geoestratégico, donde no puede dejarse de lado por ejemplo a Rusia. Wendy Sherman colocó en tres niveles la relación con China, que suenan muy confortables pero que la realidad los hace inaplicables porque las relaciones son integrales y no fragmentadas. Primero se habla de la rivalidad, después se habla de la competencia y en último lugar se habla de la cooperación. Los tres niveles confortables de Wendy Sherman parecen más bien encaminados a ganar tiempo o atenderle una trampa a su rival cuando su superior Anthony Blinken visitó India con dos días de diferencia para consolidar el Quad, coalición de la cual hemos hablado en anteriores videos donde se habla de una conformación entre Estados Unidos, India, Japón y Australia contra China. Según el Global Times, portavoz oficioso de China, en una jugada inesperada China planteó una lista de las ofensas que deben cesar para la administración Biden para que así se pueda reparar los tensos lazos sumada con la lista de los casos individuales clave. A juicio de Bloomberg, muy cercano a los demócratas, el reciente arribo del nuevo embajador chino Qi Wang a Estados Unidos sugiere que Pekín se alista un periodo de tensión prolongada con Washington. Mientras que se reajusta para bien o para mal la relación de Estados Unidos con China, Pekín ha invitado a Rusia a un ejercicio militar en la parte noroccidental de China que exhibe la confianza mutua y promueve la seguridad y la estabilidad en Asia Central que ha quedado bastante desarmada con la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? ¿Realmente Estados Unidos intentará cumplir estas fases, estas premisas expuestas por China? ¿Es acaso esta la iniciativa que Estados Unidos estaba buscando o de todas maneras vamos a ver un quebrantamiento ante la imposibilidad de cumplirlos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.